Música 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 ¿Por qué te elegí sin que me eligieras? Te di mi cariño sin que me quisieras ¿Por qué contigo dejo de ser nadie? Me haces sentir vivo, me haces sentir grande Por ti puedo ser el hombre que sueña Puedo ser un Romeo si tú eres mi Julieta Puedo alcanzar el cielo con una piedra O seré el más cursi de todos los poetas Y no me la creo que tú andes conmigo Y no me la creo que me quieras tanto Quiero hacerme viejo contigo abrazado Y no me la creo que estés junto a mí Ya conocí el cielo, ya puedo morir Y no me la creo cuando preguntan ¿Quién eres? Y yo vanidoso, les digo orgulloso Ella es mi mujer Música 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 Música